Es una tragedia lo que sucedió en la México Pachuca, en la zona de moteles, exactamente es Tlanepantla, donde el tractocamión que circulaba ahí, su chofer, pierde el control al explotar, a decir de algunos curiosos, una de sus llantas delanteras, pierde el control y lamentablemente vuelca. Lamentablemente esta mujer murió, viajaba de copiloto de un camarada monero, al volcar este tractocamión, su caja le cae a esta chica y pierde la vida. Rápidamente llegaron los servicios de emergencia, pero no pudieron hacer nada, absolutamente nada, para salvar la vida de esta persona que le cayó encima esta enorme caja y la privada de la vida. Vamos a escuchar a esta persona. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque no es una pipa, que si fuera una pipa imagínate en qué peligro estamos. Hubiera matado a miles de personas. No, a miles, a miles hermano, a miles. Los vecinos me comentan que son continuos, continuos los accidentes por el exceso de velocidad y por cualquier circunstancia, inclusive por el propio distribuidor vial. Y vaya que he cubierto varias personas que han perdido la vida y varios accidentes en esta zona. A su esposo de esta muchacha que conducía esta motocicleta no le pasó nada, tampoco a la motocicleta. Lamentablemente a ella le cayó la caja después de la volcadura y la privó de la vida. Llegaron los familiares, estaban desconsolados. Su esposo estaba totalmente desconsolado y no es para menos, es una tragedia lo que sucedió. Después de las siete de la noche, los peritos de la Fiscaría del Estado de México pues realizaron las investigaciones y por supuesto la extracción del cuerpo. Una situación fortuita, un accidente gravísimo y tendrán que deslindar las responsabilidades los señores de la Fiscaría. Fortaleza para la familia de esta joven, para su marido. Que paz descanse, soy Jorge el Diablo Becerri.